¡Hola, preves! ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 30 de esta serie de Armovaling Brutal y Extremo, crack. Claro que sí, como no hay ni una otra forma, ¿sabes? Oye, el día amaneció pero súper hermoso, vean esto, eh. Amaneció tan lindo, tan lindo que nos vamos a poner a trabajar. Claro que sí, va a ser un episodio de trabajo, crack. ¿Por qué? Bueno, porque no hay de otra, la verdad. Vean todo lo que estoy haciendo, amigo. Pero tú dirás, pero Roy, ¿cómo conseguiste tanta piedra, amigo? Eres tan bueno, ¿ok? Bueno, gracias a este amiguito, que se llama el Piedras. Lo también fuera de cámaras y obviamente con este dino, amigo, de hecho se quedó atorado, ¿sabes? Con este amiguito conseguimos piedra, pero vamos, a montones. Prácticamente tengo piedra para regalar si yo quiero, ¿sabes? Pero bastante, pero bastante bien y obviamente es un dino súper útil, eh. Me gustaría tener el tranquilo, pero bueno, poco a poco, baby, o sea, tampoco no me estés presionando, eh. No me estés presionando, o sea, voy poco a poco, voy a mi ritmo, ¿vale? Y obviamente, chicos, antes de empezar con la construcción, ¿vale? Pues vamos a ponerle el nombre de la Argenta, ¿ves, vale? La gran mayoría votó por este nombre, por Raditz. Que, bueno, está bien, ¿sabes? Me gusta el nombre, la verdad, así que. Y si ustedes lo quieren, pues yo se los traigo. ¿Y este qué, amigo? Yo lo voy a eliminar, eh. Yo creo que me lo voy a comer con patata, ¿sabes? No, es que quita ese, amigo. O sea, prácticamente quiere agarrar vistas, ¿sabes? Quiere salir en el video, no, para Osorio, no. Y pensé que era el mío, ¿sabes? Dije, ¿y este por qué está aquí? Pero no. Y obviamente ahí tengo el mamut para la madera, porque vamos a ocupar madera y piedra. Pero obviamente ya recoleteé un poco fuera de cámaras, como pueden observar, amigo. Para, pues, que no me vean farmear 20 minutos, ¿sabes? Por lo menos. Y así nos falta, pues, bueno, ya vamos con los dinos y ya estaría. No hay problema, ¿vale? ¿Para qué estoy haciendo esto? Esto es muy importante para mí, porque me va a servir para dos cosas. En primer lugar, gracias a eso que está en el medio, que pueden observar, para las personas que no sepan. Pero bueno, Roy, pero bueno, eres buenísimo poniendo paredes, ¿eh? Eres buenísimo. Vale, ahora sí ya está bien. Eso me va a servir para resucitar dinos. Vamos a suponer que un dino mío lo eliminan por cualquier cosa. Bueno, agarro el implante y obviamente ahí lo voy a poder revivir, ¿sabes? Prácticamente para no perder un dino bueno, ¿sabes? Pero también a lo mejor me encuentro un dino de un super nivel alto. Bueno, pues lo elimino, lo revivo aquí y listo, ¿sabes? Sin problema, lo tameamos, pero tranquilamente. Y obviamente la segunda función de este lugar y la más importante para mí es que aquí voy a poder tamear dinos. Voy a dejar prácticamente como un hueco arriba y obviamente con el Argentavis a lo mejor lo agarro. Agarro un lobo, por ejemplo, que va a ser el primer dino que tame aquí posiblemente. Tengo que hacer todas estas misiones, amigo, pero bueno. De hecho, la del oso la quiero hacer ya, pero bueno. En el siguiente episodio a lo mejor lo hacemos, ¿eh? Ya veo cómo ando de tiempo, amigo. Pero la tenemos que hacer sí o sí, baby. La tenemos que hacer. O sea, a lo que yo me refiero es que voy a dejar un hueco, ¿vale? Y con el Argentavis ir a buscar un lobo del mejor nivel posible. Dejarlo ahí y tamearlo, pero vamos, tranquilamente, a gusto. Sin miedo de que vengan otros dinos a atacarme. O sea, vamos, va a ser lo mejor, amigo. O sea, yo realmente te recomiendo hacer esto, ¿eh? Y la verdad no lo iba a hacer en episodio. No era mi intención. Yo creo que eso lo vamos a dejar ahí. Vamos a poner paredes, yo creo, ahí, ¿eh? No lo iba a hacer en episodio, pero dije, a lo mejor hay gente que le interesa hacer esto, ¿no? Que a lo mejor le puede llegar a ser útil. A lo mejor lo quieren hacer en su survival. En su survival. En su mundillo, pues, ¿vale? Y dije, sabes que mejor lo hacemos en episodio y ya está. Y yo sé que me extrañas, baby. Ya llevo prácticamente tres días sin subir episodio. Y yo sé que me extrañas, pero no es porque no quiera. Simplemente porque está haciendo cositas fuera de cámara, baby. Como también era el de Okuro, haciendo estas cosillas y demás, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque quiero que vean un avance. O sea, no quiero ser tan triste, tan lamentable, amigo. Ya basta, ¿vale? Ya basta de ser tan lamentable, amigo. Vale, vamos a poner esto. ¿Y estos qué son? Bueno, son marcos de puerta. ¿Vale? Que yo creo que es lo que mejor queda en este tipo de cosas. Y obviamente de piedra, baby. Así que puedo traerme dinos que prácticamente no van a poder romper la piedra sin ningún tipo de problema. Así que no hay problema, baby, ¿vale? Y ustedes dirán, no, es que es mejor hacer una trampa donde lo tameas. Pues sí, a lo mejor sí, ¿vale? Pero esto, pues al final de cuentas siempre me gusta hacerlo en mis munditos. Es algo que para mí se ve bonito y que me es útil al final de cuentas, ¿no? Que es importante. Pero ahorita lo decoramos, así que tranquilos, ¿vale? Me tiene que quedar hermoso, amigo. Ya no me diga Roy Gaming. Ya dime Roy el constructor. Cuando quieras voy a tu casa, amigo. Y te construyo. Y construyo encima de ti, baby. Como debe ser, la verdad. A ver, vamos a empezar a construir, bueno, más de estas. Pero necesitamos paja, ¿vale? Es lo malo, amigo, que tengo bastante poco peso, ¿sabes? Y, pues bueno, es lo que hay. O sea, ¿qué quieres que yo haga, baby? ¿Qué quieres que yo haga? De hecho, ya desbloqueé la puerta. Porque voy a poner una puerta así de dinosaurio mediana. Para los dinos que tame, ¿sabes? A lo mejor, no sé. Me traigo un carno. A lo mejor o algo así. Pues obviamente no van a poder salir por los marcos. O sea, cuando lo tame. Por eso voy a poner una puerta grande. Un poquito grande para ese tipo de dinos que puedan salir. O que puedan entrar, ¿sabes? A lo mejor lo traigo corriendo. Porque a lo mejor el argentino no lo puede. Me lo traigo corriendo que entre y listo, ¿sabes? Pero me está quedando bastante bien, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? La verdad, bastante bien, amigo. Y así estoy aprovechando bastante el espacio. De hecho, mire, ya estoy prácticamente en el agua, ¿sabes? Pero está muy bien, la verdad. Me gusta mucho lo que estoy haciendo, amigo. Y ya cuando me está gustando algo, pues me encanta. Me encanta. Vale, perfecto. Vale, muy bien. Bien, es que soy buenísimo, amigo. Construyendo, es que soy buenísimo. Soy pro, la verdad, ¿eh? O sea, ¿para qué les miento? Soy pro. De hecho, yo creo que vamos a poner la puerta de una vez, amigo, ¿sabes? Vamos a poner la puertita para ver cómo se ve. Y no regarla, ¿eh? Porque lo malo de estar aquí en brutal y extremo. Aparte que es difícil subir el nivel y demás cosas. Es que si te equivocas, no sé. Pone una pared, amigo. No puedes recuperar los recursos al momento de destruirlas, ¿sabes? Por lo cual, pues tienes que hacer todo, pues, bastante bien, la verdad, ¿eh? Si no, amigo, pues, se te complica bastante y, pues, no queremos eso. No queremos eso. Vale, vamos a dejar esto un poquillo. Ahorita lo ocupamos. Y vamos a empezar a poner esta puerta. La puerta no sé cómo la debo de poner, amigo, ¿eh? No sé si ponerla así, arriba, o ponerla abajo. Así, ¿sabes? No sé cuál sería la mejor opción, la verdad. Tenemos que hacer pruebas, yo creo. Vamos a poner dos paredes aquí. A ver, una, dos, aquí. Vale, perfecto. Y ahí, en teoría, tiene que caber la puerta, ¿eh? Según yo, sí, amigo. Pero esperemos que sí. O sea, sí cabe, vean, perfecto. Es que lo tengo todo calculado, amigo. Todo simétrico. ¿Cómo debe ser? Creo que la debo... A ver, ¿así está bien? No sé, amigo. La veo rara, ¿sabes? La veo un poquito rarilla, ¿sabes? Y no sé. A ver, vamos a ver primero si queda a la altura del techo. Porque obviamente le tengo que poner techo, amigo. Por si también un dino volador o por cualquier cosa, pues que no se vaya, ¿sabes? Ahí queda un poquito alto. ¿Se fijan? Que estaría bien dejarlo ahí. No lo sé, amigo. Es que no lo sé, la verdad, ¿eh? O es mejor abajo. Yo creo que es mejor abajo, ¿no? Yo creo que es mejor abajo, amigo, la verdad. Vale, o sea, ahí está bien, pero es que se ve bastante fea, ¿no? Arriba del cimiento, ¿no? O sea, yo creo que es mejor abajo. Es poquito más realista, ¿no? Que parezca como que viene desde el suelo, ¿no? Como debe ser, amigo. A ver, yo creo que la vamos a poner así, ¿vale? Pero así no. Es así. Vale, es así. Yo creo que la voy a dejar así, pero está al revés, ¿vale? Yo creo que está al revés. Sí, está al revés, amigo. Vale, está al revés y no la quiero poner así. De hecho, cuando Tano era youtuber, la ponía siempre así, la puerta, ¿sabes? La ponía al revés, amigo. Entonces la puerta, al momento de abrirla, en vez de abrir para afuera, abría para adentro, amigo. Bastante lamentable, ¿eh? Pero bueno. Cosas que uno aprende, ¿no? Esta, pues, no tiene que... No. Esta va así. Vean. Así tiene que abrir. Pero en mi serie, pues, abría para adentro, ¿sabes? Bastante triste, la verdad. Pero bueno, es lo que hay, baby. Es lo que hay. Vale. Aquí yo creo que puras paredes, ¿sabes? Yo creo que nada más en los lados le voy a poner esos marcos. Y para aprovechar estas paredes, amigo. Porque hice de más, ¿sabes? Me empecé a volar. Vean, es que soy buenísimo poniendo paredes, ¿eh? Eh, hice de más, amigo. Y ya no, esto ya no lo puedo recuperar, ¿sabes? Estos materiales que ya gasté ya no lo puedo recuperar. Que bueno, ya tengo el lidocuro. La piedra la consigo, pero vamos. La madera la consigo en unos porteros también. Entonces, tampoco no me puede tanto. Pero, oye, son recursos, baby. Pero yo creo que de tres, ¿no? O sea, yo creo que lo puedo poner de cuatro, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? No creo que pase absolutamente nada. O sea, ahí se ve bastante horrible. Sí, vale. Vamos a ponerlo de cuatro mejor. Y ya estaría, ¿sabes? Entonces, perfecto. Ahí está. Ahí está el truco, amigo. Ahí está el truco, ¿vale? Ahora sí vamos a ponerle a todo esto. Es que, vean, esto es lamentable, amigo. Y antes la ponía, fíjense, cuando era muy novato. La ponía así a lo loco, ¿eh? O sea, no me importaba si dejarla bien frenteada ni nada, ¿sabes? Simplemente la ponía y ya está. Y decía que ya mi base era de maderas. A ver, me faltan dos. Vale, perfecto, amigo. Vamos a hacer dos más. Ah, no, de hecho aquí tengo siete, amigo. Así que vamos a usarlos. Y vean, solamente me sobraron cinco. Pero que, obviamente, los voy a guardar. Porque, obviamente, toda mi casa es de madera. Entonces, lo voy a poder utilizar sin problema, amigo. Aquí no desperdiciamos nada, crack. Ahora, el problema es que aquí, pues, entra y sale cualquier ardino. O sea, si me traigo un lobo, va a salir por los marcos. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo, chicos? ¿Están de acuerdo? Entonces, lo que estuve pensando, la verdad, era si poner barandales, ¿sabes? A lo mejor puedo poner otro cimiento. No, es que otro cimiento ya no, amigo. Ya no voy a checar tanto, ¿sabes? Yo creo que puedo poner barandales en esta parte, amigo. Y me va a quedar mucho mejor, ¿sabes? Y así no va a poder brincar el lobo, creo yo. Vamos a... Obviamente, pues, aquí estamos en prueba y error, amigo. Y ya estaría, ¿sabes? Si no, la última opción que tengo es ponerle puertas, la verdad, ¿eh? Le pongo puertas y ya esté. Yo creo que va a ser la mejor opción, pero vamos a calar esto. Esta teoría que yo tengo, obviamente, no vamos a preparar todo. Vamos a hacer unos cuatro, yo creo, nada más. Que nos diera de ejemplo. A ver qué tal, ¿vale? A ver si mi teoría es correcta, amigo. Esperemos que sí, ¿sabes? Lo bueno de estar construyendo es que subo un poquito de nivel. Pero bueno, muy poquito, ¿sabes? Vamos a poner... Mira, es que sí cabe, amigo. Perfectamente sí cabe, ¿sabes? Pero ¿puedo poner una encima de otra? Ah, no, pero se rompe el marco, amigo. Pensé que se podía poner encima, ¿sabes? O sea, sin afectar al marco. Pero a ver, esta basura que me dieron... Yo no la quiero, amigo. Claro, el problema es eso, amigo. Oh, no, no. Vale, chicos. Yo creo que estos barandales mejor no, ¿vale? Yo creo que mejor no. O sea, simplemente yo creo que no me gustaron, la verdad, ¿eh? No me gustó, ¿eh? No me gustó, la verdad. Yo quería ponerle barandales para que subiera como tipo cárcel, ¿sabes? O sea, debe haber algo que se pueda poner algo así como tipo cárcel, ¿no? Pero vamos, a lo mejor no tengo ni relegrama, no tengo nada, ¿sabes? Mejor una puerta y ya está, amigo. Puras puertitas. Vamos a hacer otra vez los marcos. Los cuatro marcos que acabo de trozar, amigo. Bastante triste. Y aquí necesitamos fibra, ¿vale? Tenemos un poquito de fibra, así que no hay problema, amigo. Es que yo soy un hombre precavido, amigo. Y hombre precavido vale por dos. O vale por mil, ¿sabes? Claro que sí, creo que como debe ser. Ahora vamos a poner, no sé, amigo, unas cuatro, yo creo, para ver cómo se ve, ¿sabes? Techo, yo creo que también le debo de poner techo, amigo. Y el techo de piedra, obviamente, ¿sabes? A ver si se lo podemos poner ahorita de una vez, amigo. De una vez, ¿vale? A ver, vamos a poner esto primero. Vamos por puertes, ¿vale? No me voy a presionar, amigo. Vale, perfecto. Vamos a ponerle esto. Vale, perfecto. Ahora las puertas. Ok. Ponemos una puerta aquí. Podemos poner otra puerta acá. Y yo creo... Pero es que no todo de puertas, ¿no? No es necesario ponerle cuatro puertas, ¿no? O sea, prácticamente... Con una yo creo que ya está, ¿no? O que ustedes cómo la ven. Yo creo que con una hay, ¿no? No creo que el lobo salte o sí. Vale, yo creo que una, ¿eh? Vamos a ponerle primero una y ahorita vemos a ver si le ponemos... Es que no saltan, amigo. Yo creo que no saltan, amigo, ¿eh? Pero claro, tampoco no me quiero arriesgar y dejar una, ¿sabes? A lo mejor ahorita le ponemos otra. Pero bueno, ya veremos. Primero vamos a hacer todas, por lo menos, una, ¿vale? Vamos a poner esto. Esto y esto para empezar a hacer piedras, pero a montones, amigo. Para empezar a hacer piedras, pero vamos. Como crats. Como crack, amigo. Y nadie confía en mí, amigo. Esto es increíble, ¿eh? Nadie decía, a ver, este... No tengo la otra puerta, amigo. Hay otra puerta, ¿no? La reforzada, ¿no? O es esa. Se me hace que es esta, amigo, ¿eh? Sí. Ya la que sigue va a ser la de metal. Que la de metal me va a servir mucho, ¿eh? Yo creo que esa estructura sí la voy a dejar, ¿eh? Así de piedra nada más. Pero a lo mejor las puertas sí las hago de metal, ¿sabes? Claro. O sea, es que hacer la base de metal no me gusta a mí, ¿eh? Siento yo que me da un poquito de lag. No sé ustedes, la verdad. Y aparte tiene mucho brillo. Tiene demasiado brillo. O sea, necesitas pintar la base negra para que se vea un poquito mejor, un poquito mate. Y que el brillo de la base de metal no te encandile tanto, ¿sabes? Se ve bastante feo, ¿sabes? Por eso yo mejor prefiero hacer las bases así de madera o de piedra como mucho. Como mucho. Pero me gusta tener detalles como una puerta. A lo mejor, no sé. Una parte con metal y ya está, ¿vale? Pero todo de metal no. La verdad no me gusta a mí. No me gusta y cada quien sus gustos, ¿vale? Cada quien sus gustos. A ver, esto por favor. Vale, vamos a poner esto aquí. Sí está quedando bien, ¿no? Sí está quedando bien. O sea, lo que me importa es acá. Vale, está bien, vale. Vale, vamos a ponerlo así. Vamos a poner otra aquí. Otra aquí. Otra aquí. Otra aquí. Y otra aquí, amigo. Y yo creo que otra. Es que, miren, es que sí va a saltar el lobo. No, es que si salto yo, amigo. Si salto yo, el lobo con más razón va a saltar. Y no quiero andar con problemas. En teoría es esto. Lo hago para facilitarme un poquito el tameo, amigo. Que no se me salga ni un dino. No tener problemas. No cometer face. Y luego que por no poner cuatro puertas o cinco puertas más. Entonces, se me salga el dino, ¿sabes? La verdad, me parecería bastante lamentable, ¿sabes? Pero bueno, vamos a ponérselas y ya estaría. Otra aquí, otra aquí. Ya, de dos ya no creo que salte, amigo. Ya, 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 amigo. O sea, ni que fuera un jugador olímpico para saltar eso, ¿eh? O sea, yo creo que ya no hay ni un dino. O sea, debe haber dinos que salten eso sin problema, ¿no? Pero vamos. Dinos que yo voy a tamear, creo que no, amigo. Creo que no van a saltar eso. No creo que un lobo me reviente en las paredes, ¿no? No, es que de todos modos lo voy a estar tameando. Entonces, va a estar prácticamente cuidándome a mí el lobo. Va a querer atacarme a mí, ¿sabes? Así que yo creo que no, amigo. Vale, así se ve perfecto. Perfectísimo, amigo. Esto es hermoso, ¿eh? ¿Cómo va quedando, chicos? La verdad, ¿eh? Va quedando guapísimo, ¿no? Va quedando guapi... Eh, amigo, no, amigo. Esto es genial, ¿eh? Esto es genial, amigo. Esto es hermoso. Obviamente, toda le falta la decoración. De hecho, necesito pintarla, ¿eh? Un día de estos, amigo, me pongo a pintar como loco toda la casa, ¿eh? Pero bueno. Ya a lo mejor ya cuando la tenga está completa, ¿sabes? Ya cuando diga ya. Yo creo que ya no va a construir absolutamente nada más. Ahí es cuando la voy a pintar, amigo, ¿eh? Eh, pero... Vale, quiero hacer el techo, yo creo, amigo, ¿eh? Quiero hacer el techo. Pero tengo el enegrama del techo. Se me hace que no, ¿eh? Se me hace que no lo tengo, crack. A ver, a ver. Nomás eso falta, ¿sabes? Que no lo tenga, amigo. Eh... A ver, por aquí debe estar. Ah, pues no. No lo tengo, amigo. Hasta el otro nivel lo voy a poder desbloquear, ¿eh? Sí me gustaría ponerle techo, ¿eh? No es tan urgente porque voy a tamear un lobo, voy a tamear un anquilo. Entonces, en cierta forma, no es tan urgente. Pero bueno. Y no lo voy a... Yo creo que de madera no vale la pena, ¿no? O sea, no. Voy a gastar muchísima madera en hacerlo. Y aparte solamente para esperarme un nivel. Mejor me espero un nivel, amigo. Porque sí, tengo el enegrama del techo de madera, ¿sabes? Pero no. Yo creo que no vale la pena. Mejor una vez lo hacemos de piedra. Pero, pues lamentablemente ahorita no, amigo. Así que yo creo que lo que podemos hacer sería decorarla, ¿no? Claro. Sí, vamos a decorarla un poquillo. ¿Qué podemos ponerle? Pues la verdad no tengo ni idea, ¿eh? No tengo ni idea de qué podemos poner, la verdad. Pero bueno. Pero ¿cómo va quedando, chicos? La verdad, vean esto, amigo. Es que es bonito, ¿eh? Y aparte simétrico. Algo bastante importante, ¿no? Que no es tan importante en ARM Mobile. Porque no es Minecraft, ¿sabes? Pero... Que oye, se agradece un montón, ¿no? Que por lo menos quede bien, amigo. Quede centradito, quede bien. Pues obviamente con lo que tenemos, al final de cuentas, ¿no? Me gustaría ponerle algo, amigo. Yo creo que le falta un detallito, ¿sabes? ¿Qué tengo aquí? Aquí me dieron cositas, ¿sabes? Esto, pues, no me sirve. Esta fuente la quiero hacer, amigo, ¿eh? Posiblemente en un futuro la haga, ¿eh? Pero aún no sé dónde ponerla. Así que por lo pronto no. Esto, amigo. Este pisito se ve bueno, ¿eh? Ponerlo aquí. Puede quedar bastante chulo, ¿no? ¿Quedará bastante chulo? Me gustaría, la verdad, ¿eh? Pero también tengo 38 de ámbar, ¿eh? También me lo puedo gastar en algo, ¿eh? En un negrama, algo así. No sé, unas escaleras. A ver, vamos a comprar, amigo. Es que andamos millonarios, ¿sabes? Tenemos lana. En este momento tenemos poder en el juego. Oh, vean estas escaleras, amigo. Oh, buenísimo. De 35, ¿eh? 35, amigo. Me parece... Bueno, este también está muy guapo, ¿eh? No, pero yo creo que este, ¿eh? Yo creo que las escaleras así de piedra, amigo. Creo que le pueden dar el toque bastante bien a mi casa, ¿eh? Porque, vamos, amigo. Ya me cansé de trompezarme. Ya me cansé de andar brincando para poder llegar a mi destino, ¿sabes? ¿Y con qué se hace, amigo? No, con piedra y paja, no. Me la hago 100%, amigo. Lo bueno es que no pide ámbar. ¿Te imaginas comprarla? Comprarla en 35 de ámbar. Que me parece bastante caro para un ennegrama, ¿sabes? Y que aparte, para cada vez que la tengas que hacer, cada vez que hagas una o etcétera, tengas que gastar, no sé, uno o dos de ámbar. Para cada escalerita, ¿sabes? O sea, me parecería bastante lamentable, ¿eh? Pero bueno, es lo bueno que lo compras y ya te pide materiales, pues, básicos del juego. Eso está bien, la verdad. A ver, vamos a calarla, yo creo. A ver, aquí no voy a poder, ¿sabes? No voy a poder aquí, amigo. ¿Dónde la puedo colar, amigo? A ver, yo creo que aquí vamos a calarla, a ver qué tal se ve. Vean, es que ahí se ve bastante feo. Así, sin nada, ¿no? A ver, ¿con esto? No, amigo, esto es otra cosa, ¿no? O sea, no queda muy bien porque se hunde en el suelo, pero, oye, se ve mucho mejor, ¿no? Es un detalle que, pues, que realmente se agradece, ¿no? Y aquí lo podemos hacer bastante bien. A ver, vamos a poner uno, amigo, a ver qué tal va. Vean, es que esto sí marca la diferencia, amigo. Y se puede poner hasta acá, ¿sabes? Así que estaría bastante bien, la verdad, ¿eh? Yo creo que sí lo voy a hacer, sin duda, ¿eh? Sin duda lo voy a hacer, amigo. Es que sin problema, amigo. Me parece genial. No, es que me parece hermoso. Hay que metir que me parece completamente hermoso, ¿eh? Me parece completamente hermoso. Y vamos a hacer bastantes más, amigo. Yo creo que vamos a forrar todo eso. Gastarme toda la piedra. Al final de cuentas, amigo, ya la piedra ya no va a ser un problema para mí. Así que no hay problema. No hay problema que me lo gaste, ¿eh? Y aparte, si va a quedar bonito, va a ser un detalle bastante chulo. Sin duda lo hago, amigo. Sin problema, amigo. Y yo creo que va a ser... Vean, amigo, es que vean. Yo me compro esto y tú no. Tú a lo mejor tendrás gigas, supermutados, Argentaviseries. A lo mejor una base super de metal. Prácticamente una forja industrial ya tienes en tu base afuera. Tienes prácticamente los mejores dinos y las mejores armas. Pero no tienes esto, creo. No tienes este en el grama. Te presumo que yo sí voy a poner las escaleritas a mi casa. ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa? ¿Te da envidia o qué? No, el que puede lo disfrute y el que no critica, ¿eh? Así que aguas, mijo. Aguas con tenerme envidia, ¿eh? Vamos a hacer un detalle. Vamos a poner un cimiento de suelo. A ver cómo se ve, amigo, ¿eh? A ver cómo se ve, vale. A ver, vale. Vamos a hacer... Vean, es que esto es buenísimo, ¿eh? Vale, perfecto. Vamos a poner... Ahora sí, amigo. Me dice 18, ¿eh? Yo creo que con 18... Vean, es que esto es guapo, amigo. Hay que admitir que esto se ve superhermoso, ¿eh? Ojo, se puede poner así también. Ah, no, amigo. Esto es otro nivel. Esto es otro nivel, amigo, ¿eh? ¿Qué tú dirás? Esto es inútil. No sirve para nada. Pues no, es adorno. Pero vamos, se ve bonito, amigo, ¿eh? Se ve bonito. Es que... No, amigo. Es que se ve genial. Aquí ya no se puede. No se puede, amigo. Ya, eh. Bueno, no pasa nada. Lo pongo así y ya está, ¿no? Dime que... No, aquí si se puede, vale. Perfecto. Lo pongo así y ya está. Tres partes yo creo que está bien, ¿eh? O sea, así y ya. Y ahí no. No se puede. No pasa nada, ¿sabes? O sea, así lo dejo. Y porque ahí no. Ya no checaría, ¿eh? Yo creo que así y ya... No, amigo. Es que es un detalle que la verdad vale la pena, amigo. Y esta, a ver. No, esto ya quedaría muy feo, ¿no? O sea... No, quedaría horrible, amigo, ¿eh? Y no se puede poner encima, ¿no? No, no se puede poner encima, vale. No, quedaría horrible esto. Esto la verdad me parece completamente lamentable. Por eso te lo regala ArMobile, ¿no? ¿Sabes qué? Ni a mí me gusta, ¿sabes? Mejor quédatelo tú. Oye, aquí puedo poner una, ¿no? A ver. No, amigo. Es que esto es... Vean. No, amigo. Esto es genial, amigo. Y ya sé dónde voy a poner la otra. La voy a poner acá en la casa, amigo. A ver, por favor. Esto rator, amigo. Me parece completamente increíble. A ver. Yo creo que aquí, amigo. Yo creo que aquí va a quedar... Ojalá que sí quepa, amigo. A ver. No. No quepa. ¿No? Sí, 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 sí. Vale. Vale. Perfecto, amigo. No, es que vean, amigo. O sea, ya ni siquiera me voy a esforzar para bajarme. No, esto es genial, amigo. Antes me trompezaba. Me pegaba en el pie. Me pegaba en el dedito gordo. Bueno, pues ahora ya no, baby. Ahora ya no, amigo. A ver. Esta parte la tengo bien abandonada, amigo. Ya necesito empezar a mejorarla, ¿eh? Pero bueno. Por lo pronto vamos a poner aquí los raptors. Yo necesito sacarle otra cría. Bueno, ya tengo como 20 capítulos diciendo que voy a sacar una cría a los raptors, ¿eh? Es que ya no soy mi prioridad. La verdad, quiero un lobo, la verdad, ¿eh? Quiero un lobo, quiero el anquilo. Y a lo mejor un espino. Y poco más, la verdad, ¿eh? Pero bueno, poco a poco, baby. Poco a poco. Tampoco no me voy a presionar aquí, ¿vale? Tampoco no me voy a... Es que vean, amigo. Vean, es guapísimo, ¿eh? Es completamente guapísimo, amigo. Es que... Y este mamut se ve súper hermoso, ¿eh? Se ve súper chulo con el gorrito de navidad. Es que ni siquiera me lo voy a poner yo, amigo. Es que el mamut se ve guapísimo, ¿eh? A ver volando, amigo. ¿Cómo se ve, amigo? Desde arriba. Desde los cielos. A ver, ¿cómo se ve, amigo? Me parece bastante genial, ¿no? No, amigo. Vean esto, amigo. Esto es hermoso, ¿eh? Lo tienen que admitir, amigo. Me quedo bien. O sea, ¿falta el techo? Es que a lo mejor lo dejo sin techo, ¿sabes? Es que... Vean, amigo. Vean, amigo. No, deben admitir que me quedo súper bien, ¿eh? Si veo un comentario y dicen, Ah, yo puedo hacer cosas mejores. Bueno, pues a lo mejor en Minecraft. Pero en ARK, yo creo que algo mejor que eso, amigo. O sea, simétrico y... Y pues tratando de echarle ganas, amigo. Yo creo que no, amigo. Es que vean, prácticamente vengo aquí. Agarro, no sé, un lobo. En este caso voy a agarrar el dodo. De ejemplo. Porque es lo que hay. Lo dejo aquí, amigo. Tranquilamente. Y yo sé que el lobo me va a hacer daño. Al momento de traérmelo con el Argentavis. Pero no, amigo. O sea, sin problema. Lo he hecho mil veces, ¿sabes? No le quita tanto daño al Argentavis. Al momento de traerlo, ¿eh? Pues ya vienes con tu... Arco, lo que sea. Pum. Los saludas y... ¡Vámonos! Lo empiezas a tamear. Por el dodo, ¿no? Lo utilicé como ejemplo. Pero es que lo tenía que explicar, amigo. Lo tenía que explicar. A ver, vamos a dejarlo ahí. No, amigo. Yo creo que lo vamos a eliminar, ¿eh? O sea, lo vamos a eliminar. Ya lo eliminé. Pero vamos a recolectar su carne, ¿no? Oye, por lo menos que nos sirva para algo, baby. Aquí no desperdiciamos nada, ¿vale? Que no me digan que maltrato a los animales. Que los uso prácticamente diokis. Y no sé qué más, ¿eh? Y no sé qué más, baby. A ver, yo creo que vamos con el diodokuro. Que prácticamente fue la clave. Vean, lo que me gusta del diodokuro es esto, amigo. Que puede rodar, ¿sabes? Es bastante divertido, la verdad. Que pueda rodar, amigo. Y aparte así, pues, vienes cargado, ruedas. Y pues, obviamente, avanza súper, súper rápido, ¿no? Vean, amigo. Vean la piedra que puedo sacar con el diodokuro. Vean, 200 de piedra. En cada golpe. O sea, a lo mejor. Yo sé que ustedes tienen mucho mejores diodokuros. Obviamente, yo lo sé. Pero vean esto, amigo. 200 de piedra en cada golpe. No, amigo. Es que, vean. 800, ¿en qué les gusta? 10 segundos prácticamente. No, amigo. Es que esto es god, ¿eh? Sinceramente, esto es muy god. O sea. Y prácticamente ya estamos en la era de piedra. En mi serie. Entonces, la piedra va a ser súper útil. Súper importante, ¿sabes? Por lo cual, me viene súper bien, amigo. Es que, vean. Esto es súper genial, amigo. Vean. O sea, hacer esto. Es que, amigo. Vamos. En un minuto. Me extermino todas las piedras que hay aquí. Y lo bueno es que reaparecen, ¿sabes? Entonces, prácticamente, cada vez que veo piedras. Las voy a farmear. Y empiezo a tener piedra a montones. Pero a montones. Porque ya ni toda mi base, yo creo que la voy a hacer de piedra, ¿eh? La verdad, ¿eh? Me gusta. A ver. Hay unos compis. Vean. Estos compis, amigo. Piensan que... O sea, amigo. Por favor. A ver. Bájame voltear al yudokuro, amigo. Porque no les puede pegar, ¿eh? Vean. Es que lo lanzo, amigo. Vean. Es que no, amigo. Vean. O sea, por es compis, amigo. Vean. No sé para qué vienen, amigo. Ya, ya, amigo. Falta uno. ¿Cuántos? Ah, faltan dos. Bueno, vale. Vámonos. A ver, a ver, a ver. Vale. Perfectísimo, amigo. Es que esto es buenísimo, ¿sabes? Y vean. Aquí ya nada más vienes. Ruedas. Y a gusto. Y tranquilamente, amigo. De hecho, yo creo que vamos a despedir el video con el yudokuro adentro. Porque prácticamente fue clave para hacer esto, amigo. Fue prácticamente la pieza clave para poder lograr todo esto, amigo. Y bueno, chicos. Yo creo que ahí voy a dejar el episodio número 30. Espero que les haya encantado. Y en el episodio 31, pues, vamos por el Lobo Crack. Claro que sí, amigo. Ahora sí, chicos. Sin nada más que decir. Nos vemos. Chao. Los quiero bendiciones. Vean esto, amigo. Es que me quedó super god, eh. Ya soy prácticamente el dios de Ark. Claro que sí, baby. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Ja, 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 ja.